Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy hay dos misiones muy importantes Hoy domingo, antes de que mañana reinicien todo el tema de Liga Squad Necesito desbloquear a nuestro compañero, a nuestro amigo Dr. T Para ello, vamos a gemear, vamos a gastar todo lo que tenemos en la cartera Para intentar desbloquear en los dos últimos cofres a Dr. T Si no sale, yo dimito, de verdad, lo habré intentado todo Y esa es la primera misión Si desbloquea la primera, la segunda Siempre y cuando Dr. T dé en este primer cofre, es evolucionarlo Un Dr. T a forma clásica, eso sería increíble Pero como tercera, como tercera, será jugar una partida Porque en 30 segundos va a salir la nueva, vamos, la nueva compo Y estoy seguro de que Dr. T va a estar ahí Entonces, mientras cambia uno la compo Eso es sencillamente lo que vamos a hacer Para ello, primero, vamos a comprar las ofertas que quedan Hoy es el último día, con todo el dolor de mi corazón, amigos míos De que podáis utilizar el código SAMU LIMA LIMON Hasta un próximo aviso Muchísimas gracias a todos los que me habéis dado apoyo este mes Lo primero de todo, de verdad, me habéis dado un apoyo espectacular e increíble Así que si hoy vais a hacer alguna comprita La hacéis a código SAMU LIMA LIMON Pues me ayuda bastante para un futuro Dicho esto, vamos a comprar lo último Con mi codiguito Me pongo triste Ya hemos comprado la última oferta Ya tenemos 600 600 de los espíritus de hielo Que de hecho nos van a sobrar Madre del señor, como no me salga el Dr. T Me voy a echar a llorar Por supuesto, vamos a comprobar Y como me vengo a esperar Ahí está Dr. T Porque Dr. T sabe que va a salir Entonces, sin más preámbulos Vamos a abrir el primer cofre épico Que no me espero absolutamente nada Más allá de un rey bárbaro o una reina alquera Que es lo único que busco Y espero en esta vida Bueno, me da una max Que no es que me interese mucho Pero ahora sí que sí, gente Necesito vuestro apoyo Vuestra energía cómoda Que no salga el Dr. T A mí se me va a ir la cabeza Muchos me habéis dicho Que lo habéis obtenido En los primeros 3, 4 cofres A ver No puede ser No te puedo creer que Dr. T No me vaya a salir Como Dr. T No me salga Voy a dar volteretas Voy a dar volteretas Porque no me lo voy a estar creyendo 14 magos de hielo Que nos van a venir muy bien Mañana para subir de nivel Vale, estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque de verdad No desbloquearlo Sería el fracaso absoluto Es decir Si este cofre Da un más uno Quiere decir Que no voy a poder Desbloquear a Dr. T Y me voy a poner muy triste Me voy a poner muy Pero que muy triste Por favor Que no salga un maus Por favor Por favor Por favor ¿Vale? ¿Vale? El último asegurado Dime que era el último asegurado Dime Sí Dios mío Dr. T Aseguradísimo En el último de los cofres Se hizo derrogar Pero lo tenemos Dr. T Maldito El malditísimo Dr. T Hemos terminado el evento En el último día Con todo el pay to win Pero lo hemos hecho Dr. T Y ahora sí que sí Con esta composición Tengo que ganar Una partida En los últimos Ocho minutos Con el mismísimo Dr. T Y para ello Primera partida No me lo voy a estar creyendo Árboles gigantes Que bueno Dr. T aquí ni pincha Ni corta Pero me da muchísimo Igual Así que voy a pillar Yo que sé Vamos a pillar una Mavis Por decir algo Ya los espíritus de hierro Nos dan igual El último día Pero aquí estamos Si saliera un Greg Me pondría muy feliz Sale un golpe No pasa nada ¿Por qué? Porque yo ahora voy a utilizar Una llave Para que me salga El mismísimo Dr. T Me da igual la vida Me da igual todo Yo vengo ¡Oh! Dr. T Esto es el destino Esto es el mismísimo Vamos Quien diga que no es el destino Mira además Espíritu de hielo Mira, mira, mira Mira el megacangrejo Mira el megacangrejo Como busca Su primerísima Víctima No me lo puedo estar creyendo Pillo un Greg ¿Por qué pillo un Greg? Chicos Porque sabéis que Greg Hace más daño A los árboles gigantes Madre del señor Ahora tenemos un megacangrejo Evolucionadísimo Que no me lo puedo estar creyendo Mira cómo va el megacangrejo En busca En busca En busca de su siguiente víctima Vamos, vamos, vamos Vamos, el megacangrejo Evolucionado Tiene que tanquear Una auténtica Locura Así que Ahí voy a estar yo A ver si con el Mira, mira Es que tienen que pararlo Tienen que pararlo Con todo el Oramen Que produce Vamos a ver Un barbarito evolucionado Así vamos a tener Bastante daño Y el doctor T que no se Mira, mira, mira PewDiePie PewDiePie amigo bot Te ha tocado ser el elegido De la destrucción Gracias a la presión De nuestro Mega Increíble Y todopoderosísimo Me sale un Mortis Yo no me puedo estar creyendo Que esta vaya a ser La primera partida Con doctor T No me lo puedo estar creyendo Te lo aseguro Te lo aseguro Me da igual Llévate el espíritu de hielo Dead you Llévatelo Yo no temo a nada En la vida No temo a nada Dead you Que pasa Te ha dado miedo Algo Te ha pasado algo Mira, vamos a por este árbol gigante Vamos a más Mira, acaba de salir otro Se habrán cargado Al anterior Y aquí vuelve a salir otro Es que el megacangrejo No tiene sentido Ahí está Fíjate Dead you El bueno Pidiendo clemencia ¿No? Pidiendo la buena clemencia Vamos a tener mucho cuidado Porque aquí hay bastantes unidades Y tampoco yo Quisiera perder A nuestras valiosísimas unidades Pero ahora mismo Esto es una auténtica Locura Gracias doctor T De verdad Te lo agradezco Vamos a pillar esto por aquí Vamos a abrir Un poquito gratis Quiero una pan Yo creo Mira, mira, mira Y encima me sale Otro arbolito Ahora en cuanto Vamos a tirar esto Ahora en cuanto me salga Que han matado al megacangrejo Ahora lo vamos a asegurar además Mira, de hecho Lo vamos a asegurar aquí Vale, no ha salido Eso quiere decir que el megacangrejo Está haciendo de las suyas Estoy flipando Estoy flipando Estoy como un niño pequeño ¿Vale? Estoy como un niño pequeño Mago de hielo La combi completa gente La combi Mira, 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 mira Mira, mira, mira Perfecto Perfecto Bueno El señor este Con el rey bárbaro Que bueno La verdad que tampoco quisiera yo Tampoco quisiera yo Terminar de liarla Ahora mismo Que vamos tan bien ¿No? Vamos a pillar el orito por aquí Acaba de salir El otro megacangrejo Cuidadito por acá Vamos a utilizar Un hechizo de curación Que me parece Abrumadoramente bueno Vamos a matar al baby dragon Aunque un cañón aquí Creo que es realmente excelente También te lo digo El árbol ese que va a morir En breves Entonces vamos a pillar aquí Una brujita Una brujita me parece increíble Vamos a lanzar a los esqueletes Por lo dolor Exacto Cuidado Cuidado Porque por aquí se puede Se puede formar una buena Hay alguien con mega unidades Necesito Necesito A mi megacangrejo De la suerte Que ni siquiera ha salido Ya te lo digo 307 Otro mortis por aquí Como el que no quiere la cosa Nedo ven aquí Nedo ven aquí Nedo que se protege Porque sabe lo que Lo que ocurre Nuestro megacangrejo Es que está ahí arriba Peleándose con alguien Sin miedo ninguno Yo ahora mismo estoy Estoy flipando La verdad Mira el cangrejo Mira el cangrejo Mira el cangrejo Que dice Me da igual la vida Yo puedo con todo Yo puedo con todo 12 segundos Mira, mira, mira Por aquí Otro arbolito gigante Vamos a Vamos a tener cuidado Que alguien quiere quitarnos Nuestro primer puesto Con nuestro Doctor T Vamos ahí Doctor T No creía que Doctor T Saldría para el final Pero nos llevamos Un primerísimo Y merecidísimo puesto De hecho espero Tener otra partida Aunque la pierda Aunque la pierda Esto ya está Esto está ya más que Merecidísimo Sería increíble Que en este Creía que me iba a salir Como me salga Doctor T En esto Mañana Videazo Ultra especial Os lo aseguro Como salga Doctor T Mañana Videazo Ultra especial Mortis 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 Has querido jugar Has querido jugar A ser Dios Has querido jugar A ser Dios Vamos a pillar otro Es que Es que ha sido increíble Es que ha sido increíble Es que me Me da igual Hay que jugarlo Hay que jugarlo Doble Doble modo No me salga batalla Vale comienzo mega Y anillos de poder Vale Creo que de verdad El mega cangrejo En este modo Puede meter Muchísima presión Me sale shelly mágica Que sin duda Es una de mis unidades favoritas Es una máquina de matar Entonces Aquí Farmear a los espirititos de hielo Sirve para obtener Sobre todo El Todas las recompensas Que dan Entonces Tenemos un montapuerquito Vámonos al centro Ya De ya Me da igual que Tiasma Haya pillado el primero Nosotros vamos a pillar el resto Vamos a pillar un barbarito Para que tanque Un poquito Solo un poquito Vale Vemos que por aquí Hay Vale Rockies Que está también farmeando 30 segundos Es decir Al minuto 3 exactamente Saldrán algunos amiguitos Yo tengo hechizo de daño Que eso es Bastante potente Vale Este tío Que Bueno Que ha querido Plantearse Mago de hielo Mago de hielo Unos segunditos Yo creo que es bastante clave Entonces voy a venir por aquí ¿Cuántos segundos quedan? 9 segundos Yo creo que metemos bastante presión Vamos a farmear esto por aquí Por si ocurre algo Me voy a venir por aquí Dame Un segundito Pum Perfecto Me lo llevo yo No tengo ningún problemita Mortis Que me sale Porque patatas Filitas No me lo puedo estar creyendo Lo que está saliendo por aquí Vale No Me quedo el anillito De Tiasma Que es buena persona Pero nos ha dejado De nuevo un anillito Voy a darle a épica Voy a darle a épica Se confía Rey bárbaro He pillado rey bárbaro Si 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 Y tu dirás Samuel porque Quiero a doctor T Salga Que antes en la partida Solo nos ha salido a uno Antes en la partida Nos ha salido solo uno Y tampoco queremos liarla Ganar sin doctor T No me haría especialmente ilusión También te voy a Te voy a ser totalmente sincero Entonces de momento Sufrimos Pero no tanto Queda bastante para Para lo épico Entonces Tranquilidad Tres anillitos Como el que no quiere la cosa Un bárbaro Evolucionadísimo Junto a un rey bárbaro Origami Que nos está apoyando Hoy domingo Vamos a intentar No farmear A las A los cofres Todavía Porque bueno Todavía es temprano Aquí se han dejado Un rico lute Minuto 2 Minuto 2 Minuto 2 Muy importante Un médico Puede que nos venga Está bien Fíjate lo que te digo Vamos a matar El espiritito de hielo En breve saldrá Otro anillo Tampoco queremos ser Unos agonías en la vida Fíjate que ahora obtengo Un hechizo De super congelación Dame algo bonito Otro montapuerquito Me parece Me parece realmente bello Realmente espectacular Nosotros tenemos Una super congelación ¿Por qué? Pues porque queremos Que si algún rival Viene a quitarnos Nuestros ricos anillitos Poder pillarlo En la retaguardia Y destrozarlo Aunque llevamos A un médico Para que nos cure Las espaldas Tampoco vamos a pecar A ver si podemos No abrir ningún cofre Hasta que lleguen Los épicos Y ahí ya Y ahí ya confiar En el mismísimo Poderío del doctor T ya digo Tengo un buen ejército Quedan 15 segundos Para el siguiente anillo Mira un Un espiritito de hielo Que no sé si sirve de algo Pero ahí están 6 segundos Otro espiritito de hielo Yo no me voy A quejar Dos segundos Un segundo Dame un doctor T Me sale otro mago de hielo Maldita sea Dame un doctor T En el siguiente No hay problema Yo confío Yo confío Mira otro super hielo Ahí dirás Samuel ¿Por qué lo gastas? Porque me va a salir No nos sale doctor T No me puedo estar creyendo Que en las últimas De la partida Vale Le he dado la épica Sin querer Le tenía que haber dado La llave normal Pero me sale doctor T El karma me lo ha perdonado El karma me lo ha perdonado El carmísima me lo ha Tengo que lanzar un Vale Cuidadito eh Cuidadito este señor Que quería enfrentarse Pero no sabe Quienes somos Ahí sale el mega cangrejo A celebrarlo El destino El destino Mira vamos a perseguir Al mega cangrejo eh Vamos a perseguirlo A mi me da igual la vida Me da Eh Vamos Perfecto ¿Dónde está el mega cangrejo Vamos a perseguirlo Perdemos Ahí está el mega cangrejo Metiendo una presión Del diablo Míralo el mega cangrejo Eh Se está enfrentando al cañón Pero si en teoría No se enfrentaba a los cañones No En teoría no Bueno me da igual la vida Hemos ganado Hemos ganado Eh 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 Cuidadito aquí Ha intentado hacernos La 314 24 Ha intentado hacernos La 314 Y nos llevamos Nos llevamos Un primerísimo Un increíble Y bueno Y la pantalla Que se ahí ha dicho Me da igual la vida Me da igual la destrucción Primerísimo Puesto Que nos hemos hecho también Con Doctor T En el equipo Estaría genial De verdad Otro cofre épico No va a poder ser No va a poder ser Pero nos llevamos 6 montapuerquitos Muy riconudos Muy 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 riconudos Un hechicito de congelación Y mañana chicos Mañana estaremos subiendo Todos los niveles Iniciando Eh La nueva La nueva Eh Bueno La Liga Escuada Nivel 90 Con el mundo de Yolo Ya disponible Y la nueva skin Así que espero Que estéis listos Espero que hayáis Farmeado mucho Esta semana Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye